y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero y ahora recordando el vídeo anterior sobre cómo vas a poder conseguir la máscara esta máscara samurai completamente gratis pues muchachos los moderadores de la región de indonesia ya habían indicado cuál sería el procedimiento pero omitieron algunos detalles que recién el día de hoy se ha revelado y ahora me encuentro en otra región papu pero no es indonesia y entonces ingresamos al pase lit papu para que tengan en cuenta estos detalles pues al inicio me apareció desbloquear esta modalidad dentro de esta región pues muchachos ahora tenemos grandes detalles y es muy importante que tengas en cuenta todo esto y ahora tienes que ver estos detalles la venganza de la espada letal habrá saltar que indica recompensas diarias tres veces y en todo caso se estaría reiniciando para que puedas reclamar nuevamente tres veces más y ahora estas son una de las cuatro recompensas que vas a poder conseguir dentro de esta modalidad ya te explico en breve cómo pero ahora lo demás es temporal lo importante y permanente es la máscara papu y también en el apartado de abajo vamos a poder conseguir este avatar victorioso diariamente por 15 días para reclamar recompensas adicionales y entonces al jugar diversas partidas y ganar tres de ellas pues van a estar contabilizando y en todo caso al día siguiente pues tres más y así sucesivamente para que puedas reclamar este avatar y ahora tendremos dos opciones para jugar en escuadras con las amistades y también de forma automática y también puedes encontrarlo de este modo papu la espada mortal pues vamos a ingresar y ahora arrancamos en esta hermosa modalidad el samurái guardián pues papu tienes que reventarlo ahora con estos consejos pues vas a ganar todas las partidas de esta modalidad y en todo caso primera observación tienes que ir prendiendo las cuatro torretas porque te van a ayudar dentro de esta modalidad ahora los jugadores que están conmigo en esta partida pues son aleatorios no los conozco y tampoco creo yo que entienden el idioma que yo manejo pues papu estamos en otra región pues estás viendo en tus pantallas que esto pues yo estoy encargándome de prender de encender como quieras llamarlo pues estas torres ahora espero que en algún momento ellos puedan también entender la mecánica de esta modalidad cabe resaltar que tenemos en el lado derecho unas notas muy importante cortar el enlace para proteger la torre de resurrección ya más adelante pues te voy a indicar cuál es el enlace que tienes que cortar porque por ahora nos estamos manteniendo pues con las torres encendidas y también pues tienes que estar cerca de ellas no alejarte mucho porque te cuento que ya pasé por estas modalidades lo cual era algo complicado al inicio pero después que le agarras el truco pues se hace muy sencillo y en todo caso papu con estas estos consejos son impresionantes pero no cometas eso porque pues el samurai sí que está bien chetado papu ahora en tu escuadra cuando llegue esta modalidad a nuestra región por la meta correspondiente ya que cuando veas a lo mejor este vídeo pues en nuestra región ya está cada vez más cerca de la meta o en todo caso ya está desbloqueado en estos momentos en esta región pues ya superaron esta meta es por ello que obviamente estamos dentro de esta modalidad pues aquí viene algo muy importante como puedes ver en tus pantallas tengo las torres iluminadas y las cuatro tienen este campo protector ahora en el caso que tú estés fuera de ello pues automáticamente ese rayo te estaría eliminando pues no quiere decir que te reinicie simplemente pues te eliminas y automáticamente apareces otra vez con otra arma ahora si en el caso que toda tu escuadra pues o mejor dicho en el caso que todos estén fuera de ese campo se cancela todo se acaba la partida pues ya he pasado por eso y sí que me ha costado papu porque este samurái en su momento pues no se sabía cuál era el mecanismo que se tendría que hacer y en todo caso pues a pesar que estén estas notas pues uno se deja llevar por la jugabilidad simplemente para distraerse pero no con el objetivo de repente de realizar lo que indica no papu pero ahora con estos detalles cuando llegan nuestra región pues pues ya sabes qué cosa tienes que hacer pues muchachos también obviamente las disculpas del caso por la jugabilidad pero me estoy encargando más que todo de estar pendiente de las torres porque como ya saben te recomiendo cuando llegue a esta modalidad pues en tu escuadra uno se encargue de encender esas torres para que esto sea más rápido y la partida pues sea más sencilla ya que los demás jugadores estarían también reventando al samurái guardián cuando llegue en el punto 2 la cosa se pone ya un poco más que te digo más difícil entre comillas porque este samurái papu se pone algo más recio no quiere que después estén tumbando y entre esos pues también realizan una serie de comentarios en otro idioma pero en estos momentos no la escuchas por mi hermosa canción de fondo y también este es el punto importante cortar el enlace para proteger la torre tienes que ponerte en esta posición pues muchachos obviamente ya con la torre encendida porque en el caso que no hagas eso pues muchachos este samurái los va a comer a todos y se cancela la partida así te falte pues una mínima parte de culminar pues muchachos tienes que hacer eso de todos modos vamos a realizar esto nuevamente pues voy a encender la torre perfecto me voy a poner aquí antes de que él pueda enlazar esto vean ahí de esta manera pues estás cortando el enlace que él estaría uniendo de torre a torre para que pueda él contrarrestar pues que nos vamos a cubrir cuando él suelte el rayo papu de esto se trata ahora es por ello que esto es muy importante a ver el compañerito que está pasando aquí pues déjame explicar vamos a ver vamos a relajarnos ya le falta poco y en todo caso pues papu también supongamos que pues no enlaces esta torre o en todo caso puede ser cualquiera pues obviamente enlazó las cuatro torres y ya no vas a poder cubrirte cuando él lance el último rayo es por ello que tienes que ponerte delante dispararle con todos tus amigos y evitar pues eso papu ahora ya hemos completado esta misión y cabe resaltar que a ellos pues no los conozco pero de igual forma está súper cool no me enfocado en los puntos porque he estado realizando más que todo las estrategias para reclamar esta cajita y ahora ya te explico qué sucede con ella y entonces en estos momentos me estaría faltando una partida para completar pues las recompensas las tres recompensas del día y cabe resaltar que en el avatar esto también va a ir aumentando entonces el día de hoy en esta región tendría que tener yo 3 de 15 y obviamente tres cajitas y ahora ya he completado las tres partidas de esta modalidad que me indican y en todo caso tengo que esperar el reinicio de acuerdo al horario de esta región y también como puedes ver pues tengo 3 de 15 como ya había indicado anteriormente y ahora cuando culmines con éxito la partida de esta modalidad pues te van a entregar esta cajita la caja del guerrero y recuerda que son tres veces al día pues muchachos después de ello tendremos que esperar el reinicio para que nuevamente puedas conseguir tres más y ahora la pregunta es mister y que tiene que ver estas cajas con la máscara del samurái pues papu vamos a ver lo siguiente así es tienes que abrir una gran cantidad de cajas o en todo caso si tienes suerte te puede tocar a la primera como en estos momentos estás viendo en tus pantallas esta máscara permanente pues muchachos nos estaremos viendo en un próximo vídeo chau chau